¿Cómo andamos gente? De ahí de Facebook, de YouTube. Aquí estamos todos desde la ONU. Está bien mareado. De un parecillo por ahí. Aquí está el Antrax. Aquí está Magui del Sur Centro de Los Ángeles. Aquí está el Meño. Aquí está mi copa el Tapia. El dueño del pinche gallito que anda sonando por allí. Ya está listo por la pinche pelea, ¿verdad Tapia? Sí. Aquí anda mi compa, bien aceleradón del cerebro. Y... Ya sé la canción de los filmes, pero ahí anda. Vamos a cantar unos poquitos aquí con mi compa. Algo de pasión. Porque ya la gente anda a dormir y nos puede echar la pinche policía. Y... 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 Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada. Nació un amor tan bonito. Se entendieron nuestras almas. Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Y amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo. Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio. Y yo soy un buen chavo, feliz de la vida. Ayudo a mi gente, no conozco envidia. Cuando me empiezo, de veras me empiezo. Cuando trabajo, yo nunca me arrajo. Soy el chavo feliz, y sin tanto relajo. Tengo dos amigos que son de confianza. Uno es el antra y también es el tapia. Cuento con su mano y cuentan con mi mano. Lo mismo le digo al negro, mi hermano. Admiro el respeto. A mi padre adorado. Eres whisky, las flores, bonitos placeres. Que me toquen y más también arreferes. Quiero divertirme, no traigo pendientes. Sé que estás al tiro, compás Samuel Fuentes. Tú que otro enemigo, nos pela los dientes. Y ahí le va el corredito de la última sombra que dice así nomás. Como dice con pantras. Refleco yo el hombre golpeado. Ahora yo obedezco la regla del mayo. El sexto sentido encendido. Por eso yo miro pa' estar al vertigo. Y no mato inocentes. Camino hacia el frente. Peñazo y el veinte. Practico frecuencia, preparo a mi gente. Y camino a mi pueblo adorado. Mi rancho en Italia pa' darme un descanso. Y de desequipos y rangos, lujos y modales. Como un siciliano. Y mi gente el padrino. Don Juan y el rayito. Buscan el chapito. También la familia es parte del equipo. La última sombra ahora me han apodado. Pues cuando aparezco los hago pedazos. Mis dedos, mis manos, dedos al matarlo. No conozco bocas que puedan contarlo. Me como sus almas y no soy un mago. Testigo presente del juicio. Sentencia de muertos aplico. Y aborrezco a los enemigos. Y a aquellos que roban les tengo un castigo. Veinte mandamientos manejen a los enemigos. ¡Eso! Con nuestro activo perfecto. Estos aparatos me hicieron maestros. Las tierras, los mares, mi rancho. La yarda y mi estado. Pa' hacer más correcto. Mis hijos, familia. Y mi gente, oficinas. Cuentas mercancías. El señor Zambada se aprecia. Se estima. Es porque anduve rinco. Me dicen muretas. Subió un accidente en la motocicleta. Se hicieron de huevos y ocho tras la reja. Me quise pasar unas noches perversas. Vendo marihuana. Y a veces disparo. Pa' los de la DEA. Yo soy el mureta. Y empieza la historia. A como he peleado. Desde los treceros andamos centrados. Preparo a mi gente y mi sello marcado. Ya somos doscientos que andamos centrados. Las identidades las tengo en mis manos. Los contra gobiernos. Como han batallado. Y ahí le va este pedacito. Para la chula. Para la chula. Para la chula. Para la chula que está grabando. Ese corredito que le gusta. Que se abierta. Yo soy traficante. Y ocho nueve. Y ocho nueve. Después de adelante. Con que hoy se mucho desastre. Pero sigue la gente atacando. La plaza cuidando. El teó. La terra. El cristal muletas. Dejaron al mando. Y el M1. El de Roberto Tapia. El M1. Se vino la madrugada. La desvelada comienza. Ramón mando por la banda. El mayito esta de fiesta. Y en el monte California. El que así se festeja. El que así se festeja. Ahí quedó un poquitito el M1. Y pues si ahí andamos todos en el monte. Allí como mi compa Tapia. Y el troquero locochón. Que dice. Para las pinches pillones aquí. Las travisones. De cojones. De cojones. Dice. Siento. Que arranco la carretera. Voy encerrado por la costera. Mi troque casi se me esparpaca. Pero pura madre se me raja. Llevo un fletazo pa'l otro lado. Y voy a ganarme. Buena marbaja. Cristian Domérico. Cada que trece. Va seguido horriado por Curici. Tocali Mari. Guarehuamuchi. En Mocorito. Maste Susuchi. Y cuando iba aterrizando avión. Ya revangué. De a metro en lineón. Ya me va a hacerle un pedacito también. Para mi compa Meño. Que le gusta ese corridón. Ni hoy. Ni mañana. No será hora. Ni pa' mañana. Me voy cuando a mí me pegue la gana. Esos contrarios ya los andoreando. Pues en mi escuela viví los usamos. Desde chiquillo cargaba yo parque. Lo he gozado en un cuero en mi mano. Ya con el tiempo aprendido a limpiarlo. Ni si una bala para detonarnos. Ahora estoy a cargo. A la orden del mayo. En esa frontera yo soy este año. Unos. Y unos se cargan. Del armamento. Dos en mi espalda. Por si hay pesioneros. Tres a la guardia. Caminan de frente. Cuatro cifras. Se entregan al jefe. Cinco oficinas. Hay hasta ocho horas. Cuando festejan suena la tambora. Todos unidos nunca se demoran. Seis es la clave que cuidan ahora. Vengo a hacer historia. Gloramárica me asombra. Miro al enemigo. No sirve lo troza. Y ahí quedó plebada. Para esa plebada de Facebook, de YouTube. Un saludo muy especial también. Para mi chiquita. ¡Buenayadí! ¡Cora! ¡Buenayadí! ¡Cora! ¡Buenayadí! ¡Cora! ¡Buenayadí! ¡Cora! Ahí estamos.